Se da la partida de Clásico, Consejo Distrital de Santiago de Sur, con mil metros. Inmediatamente, Chiron por fuera y Nishme por el medio, buscan la punta. Cerca, Popular Store, Chaikali y Sayahang. Más atrás ha quedado Autumn Quinn, muy cerca, lo hace comprometido. Pasa por los últimos 600, con Chiron en la punta. A su costado, segundo Nishme, en el tercer puesto, mejorando Chaikali. Cerca, Popular Store, cerca, Sayahang. Luego se ubica Autumn Quinn. Llegaron a los últimos 600, Chiron marcha en la delantera. Segunda, Nishme que ataca por el medio, cerca, Chaikali. Faltando 200 para la meta, Nishme entró a dominar, Chaikali que lo atabeza. En el tercer puesto, Chiron. Faltan 150, Nishme que le da en la punta. Nishme adelante, en el segundo lugar, Chaikali llega a la meta. El segundo, Chiron, cuarto comprometido, luego en línea. Finaliza, Popular Store, junto con Autumn Quinn. Gana el clásico Consejo Digital de Santiago del Sur, con el número 5, Nishme. Con José Mantresa.